No te digo adiós, si vas a siempre Porque hoy tendrás que irme, sé que no voy a disparar ¿Quién te hagas yo? ¿Quién te va a quedar? No te digo adiós, si vas a siempre 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 Porque hoy tendrás que irme, sé que no voy a disparar ¿Por qué llegando no quiero perder la luz sus Satoma? ¿Qué así sí? Su esperanza ¿Va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!